¡Wooow! Pero sí que es cierto que hoy en día, igual es el paso de los años, pero hoy en día hace algunas cosas que, en fin, podrían haberse planteado de otra manera, tal vez, no lo sé. Hay algunas cosas que me han gustado más, hay algunas cosas que me han gustado menos y de eso vamos a hablar en este episodio. Así que vamos a comenzar ya directamente a hablar de la historia de Uncharted 3 porque este es el punto, ya os adelanto, que más factura le pasa al producto final. ¿Sinopsis de la historia? Bueno, la verdad es que es un poco complicado hacer una sinopsis sin entrar en demasiados detalles porque tampoco es una historia muy profunda, pero básicamente la historia gira en torno al anillo de Sir Francis Drake, que ya veníamos trayendo este anillo desde el primer juego. En esta ocasión este anillo se ha convertido en una pieza clave para encontrar una ciudad perdida, efectivamente igual que ocurría en Uncharted 2. Y es que como vais a ir viendo a lo largo de este vídeo, Uncharted 3 guarda muchas similitudes con Uncharted 2. No tiene por qué ser algo malo, pero ahora hablaremos un poco en detalle de esto. Pero bueno, básicamente la idea es esa, encontrar una ciudad perdida y rápidamente en los primeros capítulos del juego ya nos encontraremos en una carrera contra el reloj, contra el enemigo, para encontrar esos ciudantes que ellos y evitar pues lo típico, ¿no? Que se conviertan en superpoderosos y acaben con el mundo o controlan el mundo, o bueno, en fin. La típica historia de malo malísimo que tampoco tiene una motivación especialmente interesante. Es una historia muy cliché en general. Y además es una historia que está muy en la línea de los anteriores. Y es aquí donde entra el punto de Uncharted 2. Y es que que se parezca a Uncharted 2 no es malo porque Uncharted 2 es un gran juego. El problema es que es tan continuista que al final se parece tanto al antecesor que acaba resaltando más sus carencias. Porque ya no tenemos ese impacto que te daba Uncharted 2. Cuando juegas Uncharted 2 es como, ostras, esto mola mucho. Pero cuando juegas Uncharted 3 es como, ostras, esto ya lo he visto. Entonces te das cuenta de esos pequeños detalles, de esas pequeñas carencias, que a lo mejor en Uncharted 2 pasabas un poco más por alto. La historia, sinceramente, me gustaría decir que me ha interesado, pero no ha sido así. Y ha habido ocasiones en las que no le he hecho mucho caso. En los personajes que estaban hablando yo ya estaba con el cerebro desconectado diciendo, bueno, ¿cuándo vamos a seguir jugando? Porque de verdad es que hacen algunas cosas que es que es para matarles. Pero bueno, no me ha gustado especialmente. Y una de las cosas que no me han gustado especialmente de la historia, y esto lo hace muchísimo, no sé por qué, pero hace muchísimo. Y es personajes que aparecen y desaparecen mágicamente. Especialmente los villanos. Que esto ya lo hacía un poco Uncharted 2, pero bueno, no tanto. Pero en este juego es que ocurre, hay un momento, hacia la primera mitad del juego, cuando estamos llegando a la mitad del juego más o menos, en la que nos encontramos con los villanos principales del juego un montón de veces seguidas, y prácticamente todas ellas aparecen y desaparecen de las esquinas. O sea, de repente estaba en la esquina, y luego se va, como si nada, y luego a los 15 minutos vuelve a aparecer mágicamente, nos hacen el lío, y luego se vuelven ahí, como si no hubiesen estado nunca ahí. No sé, no tiene sentido. Físicamente no entiendo ese movimiento de los personajes, es muy extraño. Y además es que no tiene sentido porque hay varias ocasiones en las que los enemigos tienen la oportunidad de acabar totalmente con nosotros y de dejarnos, vamos, fuera. Y en cambio deciden dejarnos vivos. Y luego en cambio llegan otras situaciones en las que nosotros nos tiramos todo el juego matando a un montonazo de enemigos, a sangre fría, llega a la cinemática y, oh no, Dios no, que lo va a matar, cuidado. Y es como, pero vamos a ver, pero si estoy pegándome tiros contra 20 personas de golpe y lanzándole misiles, ¿qué me estás contando? O sea, entra un poco en esa, decimos la palabra, decimos la palabra, disonancia ludonarrativa que no tiene mucho sentido. O sea, es que lo hacen algunas ocasiones y es un poco extraño. No sé, ya digo, el problema no es la historia, el problema es cómo está contada, es el guión. El guión es, no sé, no tiene mucho sentido. Eso sí, y al César, lo que es del César, el juego presenta algunos momentos que son muy buenos y escenarios que son muy memorables. Sin entrar en spoilers, diré barco, quien ha jugado el juego sabe de lo que estoy hablando, diré carrera, carrera, no voy a decir nada más. En fin, hay algunos momentos muy memorables del juego a la altura de la escena del tren de Uncharted 2. O sea, que tienen momentos que están muy, muy, muy bien. Y es lo que digo, si es que el problema no es la historia, el problema es el guión. Pero bueno, de hecho, ya solo la parte del desierto, que es un poco el final del juego, me vienen a la memoria tres o cuatro momentos memorables, que me parece incluso que son más de los que ya teníamos en Uncharted 2. Lo que es el final en sí del juego, sin entrar evidentemente en spoilers, es un final bastante movido y la verdad es que te mantiene en todo momento pegado al asiento, a nivel de acción, es una auténtica barbaridad. Pero la pena también es la historia. Y es que como termina el juego, pues te quedas un poco con ganas de más, te quedas un poco que los villanos tienen un desenlace muy barato. O sea, es que sabe barato, le falta, no sé, intensidad, emoción, no sé, tienen un final un poco meh. Y en general, un poco la sensación que yo he tenido cuando he terminado de jugar el juego es, vale, aquí lo que ha pasado es que los desarrolladores se han sentado y han dicho, a ver, quiero hacer este escenario con esta persecución o esta escena de no sé qué, quiero hacer esto con esto, quiero hacer este puzzle que me mola un montón y quiero contar esta historia en este sitio. Y luego ya cuando tenían todas esas cosas súper molonas, han dicho, vale, ¿ahora qué hacemos? Porque ¿cómo contamos el juego? Y entonces han empezado a pegar con pegamento una escena con la otra y al final lo que te queda es un juego que sí, tiene escenas que son muy buenas, tiene escenarios que son una pasada, tiene batallas que molan muchísimo, pero luego cuando te paras a ver la historia y a lo que hay en medio te quedas un poco de bueno, 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 ¿pero qué me estás contando? No tiene mucho sentido. Y de nuevo, una vez más, el tema de los villanos apareciendo y desapareciendo de las esquinas convenientemente es algo que hay que tratar en un vídeo aparte de verdad, porque es que ocurre demasiado en el juego, canta muchísimo, pero bueno. Como digo, la historia de Uncharted 3 no es su punto fuerte y a nivel gráfico y visual, la verdad es que el juego logra defenderse medianamente bien hoy en día. Evidentemente, este es un juego que ha tenido sus años, yo he jugado la versión remasterizada que salió para PlayStation 4, la he jugado en PlayStation 5, pero realmente la experiencia es la misma y a nivel visual, pues hombre, la verdad es que el salto gráfico respecto al segundo juego no es tan alto como el que hubo entre el primero y el segundo, porque eso sí que fue un buen salto. En esta ocasión sí que hay algunos escenarios que para ser un juego de PlayStation 3 se ven bastante bien hoy en día, pero evidentemente pues es un juego de su tiempo y hay algunas cosas que ha envejecido. Ya digo, la remasterización le hace bastante justicia en algunos momentos y especialmente yo creo que una de las cosas que mejor se mantienen con el paso del tiempo ha sido la fluidez de las animaciones, en general los movimientos de los personajes tanto durante el juego como las animaciones faciales cuando están hablando o cuando las cinemáticas se sienten muy orgánicas y están muy bien cuidadas. Y uno de los puntos que sí que no envejece es en la ambientación, ¿vale? Porque al final a nivel gráfico, bueno, pues sí, tiene escenarios que son un poco más antiguos pero a nivel visual, el arte del juego, la verdad es que está genial. Hay algunas escenas, hay una al principio que ocurre en Francia que es preciosa hay otra es, bueno, preciosa y luego no tanto, no voy a decir nada, pero acaba un poco guau y luego pues evidentemente todo el rollo del desierto también impresionante la parte del barco, sin entrar en spoilers, también a nivel artístico es muy buena o sea que en general es un juego que, ya digo, a nivel de arte está muy bien y a nivel visual, pues bueno, siendo un juego del tiempo que tiene la verdad es que se mantiene bastante bien. Pero vamos a hablar del gameplay y las mecánicas porque Uncharted es un juego que al final, bueno, pues sobre todo, sobre todo es de pegar tiros, es un juego de combate, de lucha y de mucha acción a raudales y la verdad es que es el mismo juego, la misma base en el tema de los disparos el combate de disparos es el mismo que los otros dos juegos pero es que es muy bueno, o sea, es que ya me lo pareció cuando jugué el primero y luego con el segundo y me reafirmo otra vez es que para qué cambiar algo que funciona bien y es que la fórmula de Uncharted es muy buena las armas se sienten genial, el combate, los disparos, sientes de verdad las armas que son pesadas las sientes pesadas las armas que son más ligeras las sientes más ligeras está muy bien cuidada la dispersión, el tema de la recarga en general está todo muy bien cuidado y además tienes un repertorio bastante amplio de armas para ajustarte a tu manera de juego e incluso gracias al tema de los trofeos el juego te anima bastante a que vayas cambiando de armas y sobre todo ya en esta tercera entrega que ya pues venimos un poco con los deberes hechos del 1 y el 2 pues sí que me ha animado más a experimentar e intentar coger armas diferentes y la verdad es que lo he disfrutado un montón cada vez que veía un arma diferente de la que tenía equipada me la cambiaba y probaba con ella y la verdad es que no ha habido un solo arma que haya dicho, esta no me gusta todas tienen su punto, hay situaciones y situaciones en las que una es más útil y la otra menos pero en general como digamos mecánica es que está muy bien, siempre lo ha sido y por qué cambiarlo entonces esta base se mantiene igual pero también añade el juego algunas mecánicas nuevas como es el caso de peleas cuerpo a cuerpo que estoy bastante seguro que no estaba en los anteriores no me acuerdo 100% porque hará un año y medio dos años que jugué el 2 entonces ya no me acuerdo del todo bien pero juraría que esto es nuevo de este juego y es un sistema de peleas similar a lo que veíamos en los juegos de Batman o en los juegos de Spiderman modernos los juegos de Insomniac es decir, un combate de cuadrado, triángulo, círculo esas cosas un combate cuerpo a cuerpo básicamente y en general está bastante bien implementada esta mecánica el problema es que no estoy seguro de que tenga sentido en este juego en concreto quiero decir un Charter es un juego de disparos el combate es disparos tiene sentido combate cuerpo a cuerpo más que nada porque es que hay algunas situaciones en las que todos los personajes están armados incluyendo nosotros y por alguna razón consideran que es mejor usar los puños no tiene mucho sentido quiero decir si tú lo que quieres es matarme y acabar conmigo ¿por qué no sacas la pistola que tienes en el bolsillo? ¿por qué me pegas puñetazos? no sé queda un poco extraño y por la misma regla de 3 ha habido momentos en los que yo intentaba sacar el arma porque digo si es que acabo antes con ellos disparando ¿para qué nos vamos a liar a puñetazos? pero no el juego dice eh, toca puños y yo creo pues vale tengo una pistola un rifle y una escopeta pero vale toca puños ¿qué le vamos a hacer? en fin es lo que digo está muy bien implementado pero no sé hasta qué punto tiene sentido en este juego en concreto y lo que sí que ya empieza un poco a ser durillo porque yo entiendo que en el primer juego y en el segundo bueno pues tenían sus años pero Uncharted 3 ya no es tan antiguo sigue siendo un juego antiguo pero no lo es tanto y ya empieza a ser un poco molesto que yo sé que esto sigue en Uncharted 4 aún no lo he jugado pero cuando lo juegue sé que me lo voy a encontrar y es el tema del plataformeo sobre raíles es desesperante en algunas ocasiones se hace eterno porque es que no sientes que estés haciendo nada o sea realmente estás siguiendo una línea recta saltando donde te lo dice la plataforma porque solo puedes saltar ahí porque es el único sitio que está señalado de color clarito para que diga eh, aquí te puedes apoyar y hay algunos momentos en los que se hace lo que he dicho ¿no? se hace eterno y además hay ocasiones en las que es muy permisivo con los saltos o sea que vas a tope pulsando la cruz y vas saltando y subiendo súper rápido y hay otras ocasiones en las que no entiendo muy bien por qué se vuelve muy exigente dando lugar a que por ejemplo haya fallado en un par de ocasiones saltos que son muy tontos pero por alguna razón el juego no pilla bien el punto de agarre y te mueres no sé como digo es una mecánica que ya a estas alturas empieza a sentirse un poco arcaica y que estaría bien darle otra vuelta porque se hace un poco desesperante y en este juego evidentemente otro de los puntos característicos de Uncharted son los puzzles y en este juego han vuelto más fuertes que nunca especialmente en la primera mitad de juego donde tenemos bastantes puzzles me atrevería a decir que en proporción más que en los juegos anteriores o al menos más seguido y no lo digo como algo malo ojo yo sé que hay gente a la que le gustan los puzzles hay gente a la que no a mí me gustan mucho los puzzles ¿vale? pero hay gente a la que no le gustan los puzzles entonces lo digo para remarcarlo que hay bastantes puzzles sobre todo al principio y hay uno en concreto que me gustaría destacar de nuevo no quiero entrar en detalles así que simplemente diré que es un puzzle que tiene que ver con el fuego igual estoy siendo demasiado genérico con esto pero supongo que los que lo habréis jugado más o menos entendéis por dónde van los tiros y la verdad es que es un puzzle que me ha gustado bastante me ha parecido muy original hay otro también que tiene que ver con la luz que también no hay varios de hecho que tienen que ver con la luz y está bastante bastante bien o sea que a nivel de puzzles son muy originales son muy 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 originales y me han gustado mucho otra cosa que también parece que vuelve pero no es el tema del sigilo hay ocasiones muy puntuales al principio del juego en las que el juego te sugiere el sigilo te dice oye por qué no hacemos los personajes que se ponen a hablar y te dicen oye por qué no hacemos esto con cuidado que no nos encuentren no sé qué siempre se ponen un poco con ese rollo pero realmente es absurdo porque al final siempre acabas a pistoletazos y luego es como si nadie se hubiese dado cuenta entonces no tiene sentido los personajes entran en el escenario y dicen ostras tenemos que tener cuidado que no nos pillen porque esto está lleno de enemigos o sea que dos minutos más tarde te encuentran empiezan a dispararte todos porque por alguna razón yo que sé estarán todos conectados por wifi y por alguna razón todos los enemigos de todo el escenario empiezan a atacarte más o menos a veces no son todos pero más o menos te empiezan a atacar tú te lías a disparos los matas a todos porque a ver quiero decir estás con una pistola un francotirador una escopeta a mí no me engañas esos están muertos entonces están todos muertos ahí por el escenario tirados termina la escena te los has cargado a todos y siguen ahí sigilosamente cuidado que no nos vean pero a ver si hay alguien en este mapa tú crees que no nos ha oído pegarnos a tiros contra 50 personas no sé tiene esas cositas esas cositas hay esas cositas de verdad que mal envejecen algunas entonces es lo que digo el sigilo y es que yo no entiendo para qué se molesta no te molestes no metas sigilo este juego no te está pidiendo sigilo no le metas sigilo la manía la manía con el sigilo pero bueno a nivel de combate la verdad es que sí que es cierto que en algunas ocasiones o sea el combate es alucinante ¿vale? pero en algunas ocasiones lo he sentido más aparatoso respecto a las dos entregas anteriores y me refiero sobre todo a la forma en la que están diseñados los escenarios ¿por qué? porque los enemigos van a piñón a por nosotros o sea hay inteligencia artificial la justa y necesaria la mayoría de ocasiones tú estás en una cobertura y de repente te vienen tres enemigos ahí corriendo en medio de la nada o sea es que ni siquiera se están protegiendo directos a por ti o sea ellos van a por ti eres su único objetivo son un poco no sé en fin si mueren les da igual ¿vale? su objetivo es matarte y eso queda un poco raro no queda muy realista no sé no entiendo esa decisión pero es que además hay veces en las que es que se producen situaciones que son un pelín injustas porque nos acabamos viendo rodeados por demasiados enemigos y en una situación claramente desigual en concreto me viene a la cabeza una escena que ocurre más o menos cuando llegamos al desierto en la que estamos prácticamente desarmados bueno de hecho el combate lo empezamos desarmados y nos sueltan a un montón de enemigos disparándonos con 5 o 6 enemigos disparándonos con pistolas y con escopeta también hay uno con escopeta que digo eso ya va a malas y claro nosotros tenemos que a puños cargarnos a uno de los enemigos coger su pistola e ir matándolos al resto y consiguiendo munición como podamos claro esa es una situación que queda un poco forzada y si encima me sueltas a uno que viene con una escopeta por mi a piñón pues en esta escena recuerdo en concreto que si que morí dos o tres veces nada más empezar porque es que no hay manera en fin tiene algunos escenarios que no están tan bien diseñados como los otros juegos anteriores claro esto también tiene su punto positivo y es que el juego te aprieta un poco más y te obliga a mejorar entonces pues sí que es cierto que gracias a la continua repetición yo he sentido que me he vuelto mejor y como os decía al final del juego empecé a experimentar un montón con las armas cambiarme un montón de armas un montón de tiros a la cabeza moviéndome muy ágil por el escenario y yo sé que esto no es algo de que el juego me haya dado una habilidad esto soy yo que he mejorado gracias a esta presión que te pone en algunas situaciones entonces sí que es cierto que gracias a estas situaciones te vuelven mejor en el juego pero a la vez sientes a veces que algunas muertes no son del todo culpa tuya porque el escenario está un poco en tu contra me gustaría destacar ahora algunas partes en concreto de la aventura que creo que están bastante bien una de ellas ocurre al principio del juego es esta parte que os he dicho de Francia que es de Chateau esta parte está muy bien y me ha gustado bastante no voy a entrar en detalles pero es una parte un poco en la campiña francesa muy bonita estamos en una casa muy bonita y termina la escena de una manera bastante emocionante no voy a entrar en detalles pero es una de las partes que más me ha gustado del juego y fíjate que así a priori parece que no lo vaya a ser pero la verdad es que es una de las que más me han gustado otra parte que también me gustaría destacar en esta ocasión de forma negativa es la parte de Siria toda la parte de Siria no me ha gustado prácticamente nada el gameplay es muy tosco ocurre lo que os digo de un montón de enemigos sigilo que no tiene sentido luego además hay ocasiones donde hay muchas persecuciones absurdas por el escenario donde te están persiguiendo y luego digamos termina la persecución hay una escena lo que sea y luego otra persecución más es como pero otra vez abusan mucho de las persecuciones en algunas ocasiones y además son persecuciones en las que realmente solo tienes que correr un poco el rollo Crash Bandicoot es un poco ese estilo de persecución donde simplemente estás corriendo corriendo y ya está no haces nada no sé no tiene no tiene mucho sentido y no me han gustado mucho luego hay otra parte que a mí personalmente no me ha gustado tampoco diría mucho pero no me ha gustado un poco pero he estado leyendo opiniones de gente en internet y parece ser que la comunidad está un poco dividida porque hay gente que le pasa como a mí que no le gusta y hay otra gente a la que le gusta mucho o sea que esto parece ser que es una parte un poco de extremo y es la parte de los piratas como digo no voy a entrar en detalles pero hay una parte que tiene que ver con piratas y a mí me ha parecido que se hace un poco pesada y que me ha sobrado bastante en la historia porque realmente la historia no avanza y esta parte son fácil dos horas y media a tres horas entonces me ha sobrado un poco todo este rollo porque son oleadas de enemigos sin parar y al final es una dificultad artificial que no sientes tú realmente que estés evolucionando en nada me ha dado la sensación lo que digo de que es puro relleno y de que está hecha para alargar el juego pero hay gente que sintiendo también que es relleno porque yo creo que en eso estamos de acuerdo que es relleno hay gente a la que le ha gustado mucho y cree que profundiza mucho en la figura de Nathan Drake en cómo es y además a nivel de gameplay pues les ha molado esto de las oleadas de enemigo a mí personalmente me ha sobrado un poco pero bueno y luego la secuencia final del juego me ha gustado bastante lo que es a nivel de acción me ha molado mucho hay una cosa que hacen con el escenario que creo que queda bastante bien y en general toda la secuencia final me ha molado si dejamos a un lado lo que os he dicho antes de la historia la historia al final es mediocre pero a nivel de secuencia me ha molado bastante y de hecho me atrevería a decir que de los tres finales de los tres juegos que he jugado este es el que más me ha gustado a nivel de nuevo de secuencia no de historia ojo no obstante sí que es cierto que hay un punto con este juego que tal vez que tal vez me ha acabado resultando un poco más negativo en comparación con las dos entregas anteriores y es el tema de lo cinematográfico por así decirlo es decir este juego evidentemente ya sabéis Uncharted tiene un montón de escenas de acción un montón de escenas muy peliculeras tienes algunos momentos muy peliculeros y fíjate que en los otros dos juegos no me pasó y en este me ha dado la sensación de que el juego se ha pasado de la raya se ha vuelto demasiado cinematográfico y en algunas ocasiones eso ha jugado en contra de la experiencia que sientes como jugador me refiero en concreto a ciertas escenas en los que pues especialmente ocurre cuando el escenario se está viniendo abajo se está rompiendo todo se está explotando todo en fin muchas cosas en pantalla y ponen por encima la posición de la cámara el hacer que se vea guay el que si hay una explosión quede muy brillante en la cámara y muy impactante por encima del diseño visual del escenario por encima de la jugabilidad y acabas muriendo por no saber dónde ir esto en concreto me ha pasado en un momento del juego en el que se está todo un poco como quemando por así decirlo y tú pues tienes que salir corriendo sales corriendo y resulta que el juego se pone como súper épico diciendo oh mira se está derrumbando todo está todo ardiendo tal no sé qué y tú vas corriendo vas corriendo y llega un momento hacia el final de esa secuencia en la que me pasó que morí porque no tenía muy claro cuál era el camino que debía seguir porque estaba todo tan derrumbado que no veía el camino entonces al final el premiar tanto este apartado cinematográfico acaba jugando en contra del jugador y por tanto acaba siendo contraproducente porque rompe la atmósfera al final si tú estás viviendo una escena súper emocionante súper intensa estás muy metido en la acción que está ocurriendo en pantalla no sabes por dónde continuar y mueres claro aquí ya entramos en pantalla de carga y repetir y de repente todo ese clímax que estabas construyendo se rompe porque el jugador tiene que repetir y ya pasa de estar súper emocionado a esto ya lo he jugado ya no tengo esa impresión entonces al final el pasarte de cinematográfico juega un poco en tu contra y creo que este juego comete este error y en cambio tanto un charte de uno como un charte de dos que también tenían escenas muy épicas especialmente un charte de dos no tenían este problema a nivel técnico bueno pues como os he comentado antes yo he jugado la versión remasterizada y deciros que el juego va perfecto va a full hd va a 60 fotogramas por segundo ningún tipo de problema pantallas de carga bastante rápidas y en general el juego va perfecto o sea no hay nada que decir sí que es cierto que me he encontrado con algunos bugs muy 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 ligeros nada así importante realmente pero bueno sí que me encontré con un bug cuando estaba moviéndome por una estructura muy grande que la cámara pues cuando estás en ese escenario cuando tú te estás escalando por la estructura la cámara se aleja como para dar la sensación de grandeza de que estás en un escenario gigante entonces se aleja y te quedas tú como muy pequeñito y por alguna razón luego más tarde en el juego estaba recogiendo armas y tal y me acercé a una esquina justo que está pegadita a esa zona por donde pasas antes y la cámara se aleja y entonces la cámara se alejó en dirección contraria al jugador y de repente no veía nada vale no sé muy bien cómo explicaroslo pero bueno básicamente es eso un pequeño bug con la cámara muy tontorrón sí que hay otros bugs que me han pasado en los que algún personaje un NPC se mueve de forma extraña y también me pasó en una ocasión que he salido disparado hacia adelante sin mucho sentido y acabé muriendo solo en una ocasión pero sí que se toque por alguna razón fuerzas mágicas me pegaron un empujón para adelante pero bueno esos bugs como digo son bugs muy ligeros y nada un bug tonto hay uno en cambio que sí que me ha molestado y no es exactamente un bug o sí no lo tengo claro si es un bug o no pero este sí que me ha molestado un poco bastante y tiene que ver con las granadas como digo esto no sé si es un bug vale lo he metido un poco aquí porque creo que no debería de ocurrir pero igual es así a propósito el juego tiene una mecánica que me ha gustado y que consiste en que cuando los enemigos te lanzan una granada tú tienes un breve instante de tiempo en el que puedes coger la granada y devolvérsela vale hasta aquí perfecto el problema es que en algunas ocasiones si tú estás en alguna cobertura cuando te lanzan esta granada y tú la coges y la vuelves a lanzar la granada choca contra tu cobertura o contra alguna pared que tengas delante o lo que sea y te cae de nuevo encima a ti muriendo en ese caso o haciéndote un montón de daño porque ya no puedes reaccionar claro esta es una mecánica que no la entiendo porque al final pierde toda la gracia si tú estás en una cobertura y la idea es que si reaccionas a tiempo puedas atacar al enemigo en vez de simplemente esquivar la granada claro si luego resulta que la granada puede rebotar y caerte de nuevo a ti encima y te da al instante entonces pierde toda la gracia entonces ha habido situaciones en las que estaba en escenarios pues a lo mejor muy intrincados que tenía a lo mejor columnas y estructuras por ahí que decían no me la juego no me la juego porque es que me ha pasado ya en varias ocasiones y no pocas lo de devolver la granada y que me acabe explotando a mí de nuevo entonces ha habido ocasiones en las que directamente me ha llegado una granada y digo por si acaso mejor huyo y me he ido corriendo en vez de devolverla que se supone que es un poco la mecánica que harías si eres un jugador más experimentado por así decirlo que te has hecho las mecánicas del juego pues la idea es que en vez de esquivar las granadas las devuelvas pero claro si el juego te la lía pues mejor no lo hagas como digo no sé si es un bug pero me ha pasado en alguna ocasión y me ha parecido un poco molesto a nivel de sonido y música me gustaría destacar especialmente la música de este juego tiene algunos temas que son muy buenos prácticamente en todo momento hay algo que está sonando y es de gran calidad de verdad temas súper épicos están genial me he descargado la banda sonora para escucharla yo por mi cuenta porque es que me ha gustado muchísimo tiene temas que están muy 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 bien y luego también me gustaría destacar el doblaje al castellano que esto no es novedad ya teníamos un gran doblaje del primer juego y el segundo los actores repiten y la verdad es que lo hacen todos genial súper bien el doblaje al castellano muy buen trabajo y ya terminando pues hablar de la duración deciros que en este juego no sé exactamente cuánto me ha durado porque la playstation me junta todas las horas o sea de los tres juegos entonces en total son unas 32 horas pero en este en concreto supongo que habrán sido unas 10 horas porque más o menos creo que me ha durado 5 días más o menos unas 10 horas estimo pero no lo puedo decir con exactitud pero bueno es un juego cortito relativamente corto es una aventura que además como digo tiene escenas que te atrapan totalmente y te lo vas a pasar muy rápido no ha habido ningún momento en el que no me apeteciese seguir jugando porque es que es un constante una vez entras en el juego es que no quieres parar porque está muy bien en ese sentido y en fin en conclusión un chapter 3 la tradición de Drake que me ha parecido pues mira me ha parecido que es un buen juego un juego que podría haber sido mucho más porque tiene el potencial que ya tenía un chapter 2 pero se queda un poco a medio camino tal vez por miedo de innovar en algunas ocasiones a nivel jugable un chapter 3 probablemente sea el mejor de los 3 que he jugado recordemos que he jugado el 1 el 2 y el 3 no he jugado el 4 ni he jugado bueno evidentemente los juegos de PSP tampoco los he jugado pero tampoco he jugado el legado de los ladrones vale esos son los 2 que me quedan pendientes entonces de los 3 que he jugado ahora mismo un chapter 3 me parece a nivel de gameplay a nivel jugable el mejor diría que con diferencia vale de los 3 el problema es la historia y la historia si que es algo que me ha parecido notablemente peor te diré peor que el segundo sin lugar a dudas peor que el primero no lo tengo tan claro porque el primero tenía una historia bastante simple pero claro el primero jugaba con una ventaja y es que era el primero es decir tenía ese factor de choque ese factor de guau como mola esto esto no lo había probado yo esa primera impresión que claro juega en su beneficio este tercer juego no lo tiene venimos ya de dos juegos y entonces estas deficiencias estos defectos pues acaban resaltando mucho más que en los dos juegos anteriores entonces es un juego que creo que tenía potencial y es un juego que creo que como he comentado antes durante el desarrollo las escenas así más impactantes las tenían muy claras pero el problema es que no las han sabido unir del todo bien como digo a nivel de acción a nivel de escenas probablemente este juego tenga las mejores escenas de los tres pero claro la historia es muy muy regulinchis así que sí sin lugar a dudas merece la pena jugar a este juego evidentemente si estáis viendo este vídeo supongo que habréis jugado ya el 1 y el 2 así que ni os lo penséis claro que sí que merece la pena pero sí que es cierto que para mí ha sido una pequeña decepción ojo dentro del contexto un charted una pequeña decepción porque creo que este juego tenía potencial para ser mucho más grande de lo que ha acabado siendo ha sido demasiado conservador yo creo y ya pues evidentemente me queda jugar el 4 y el legado de los ladrones que les tengo muchísimas ganas así que a ver qué tal del 4 he oído hablar muy bien así que le tengo muchísimas ganas y ya os contaré evidentemente en futuros vídeos qué me ha parecido y en fin este ha sido mi vídeo de opinión de un charted 3 la tradición de drake si habéis jugado el juego pues como siempre os digo os animo a que me contéis vuestra impresión si os ha gustado si no qué partes estéis de acuerdo y qué partes no porque yo sé que hay algunas cosas que he dicho aquí que va a haber gente que me va a decir no estoy de acuerdo y ojo estáis en vuestro derecho quiero decir cada uno al final tiene su experiencia tiene sus juegos y tiene su forma de ver las cosas a mí personalmente hay algunos puntos especialmente la historia especialmente lo de que los personajes aparezcan de las esquinas que me chocan mucho pero a lo mejor hay otras personas a las que les da más igual y valoran más el gameplay y dicen oye pues a mí me parece un juegazo y lo es pero podría haber sido una obra maestra y no ha llegado a ello en fin me ha gustado mucho un charted 3 así que nada si os ha gustado este vídeo ya sabéis que le podéis dejar un like suscribiros y nos vemos en próximos vídeos chao chau